Música Me parece muy bien que la gente sabe cómo es África, cómo es la cultura, cómo es los africanos. Me gusta mucho. ¿Vos de dónde sos? Soy de África, soy de Guinea. ¿De Guinea? ¿Del mismo lugar que yo? Música Sí, es mi hermana. Ah, es tu hermana. ¿Qué te parece que ha sido este año del grupo? Bueno, me encantó mucho. Sí, me encantó mucho. Sí. Ha hablado muy positivo, mucha garra, que está buenísima, la ves muy activa con esta danza. Cantan, bailan, tocan el tambor. Me gustó y estaba emocionada, todo con el teatro. Estaba muy bien. Música 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 Fue muy lindo, lo pasamos lindo. Música 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 permiten los chicos que vienen cada vez con más novedades. Me parece un espectáculo que está bárbaro porque además de compartir la música, arroja reflexiones también de la actualidad respecto de cómo integrar la cultura africana a la actualidad. Me parece que está muy bueno. Ya los habías visto antes. Sí, sí, sí. ¿Y ha notado un cambio? Sí, han crecido muchísimo. ¿Vos las conoces? Buenas noches. ¿Listo, si estamos bailando, no hay nadie? Buenas noches. ¿Se abrayeron, no hay mucho? Yo amo, yo amo.